Venezuela se desangra, Venezuela está manchada de rojo De tanta sangre derramada por los venezolanos Cuanta violencia es necesaria para ser feliz Vioco, el comercial de lujo En Venezuela se perdió la fe y mi patria está en alarma Ahora le gritan clase a un niño de cómo manejar un arma El alto costo de la vida y la violencia no se aguanta El desempleo hoy en día cada vez más se agiganta Violencia trae violencia si un país no se levanta Por cada muerto en la prensa se me hace un nudo en la garganta Ver cómo entre nosotros nos estábamos fulminando Y la sangre derramada mi bandera está manchando Vamos a darle un alto a esto y que no siga la maldad Vamos a hacerlo de bien para que cese la impunidad Que ha reinado en Venezuela solo por tener poder Tomemos la iniciativa que el querer es el poder Tanta furia acumulada nos está calcomiendo Y el sueño de Bolívar más se lo extinguiendo Al ver una madre llorando con dolor No dejemos que sangre muestra tricolor Venezuela se desangra Venezuela se desangra y mi patria está en alarma Venezuela se desangra Venezuela se desangra y esto no tiene un final Tú crees que no es posible ni que estemos en Irak Diariamente se registra 50 muertos en el país Esto es una tortura, las madres no son felices Actualmente nos consideran como una nación de alto riesgo Estas cosas hoy en día son la culpa del gobierno Además de la justicia y su mal funcionamiento En la calle cada mañana hay un muerto en el pavimento Solo hay varias respuestas, esta muerte es inconcleta Lo mataron pa' robarlo o por ajustes de cuentas La madre destrozada, llorándolo lamenta Este día para ella es como una tormenta No somos bocones, tampoco fanfarrones Hicimos este tema para que todo reflexione Pa' que cojan escarmiento y escuela Venezuela Te está rapeando piopo con un par de nueve escuelas Venezuela se desangra Le falta amor Venezuela se desangra Y mi patria está en alarma Hoy quedó demostrado una vez más Que la inseguridad es el problema más grave del país No solo de noche, sino también a plena luz de día Los venezolanos viven en angustia De ser atacados por el AMPA Venezuela se desangra Te lo puedo pintar en oro Y al gobierno les importa El precio del petróleo Ya nos encontramos en una situación bien crítica Y solo nos preocupa una división política A veces me pregunto Si eran sus destinos Cuando mueren Venezuela Esa cantidad de niños Algo incoherente Que me parece ilógico Que afecta a esta nación Como un flagelo sociológico Triste realidad Lo que ocurre es que en mi tierra Somos muertos a diario Que los que hay en una guerra Una guerra que no acaba Una guerra sin salida Donde mueres por culebras O a la luna para perdida Hacemos arra de verdad Para que vean todo el daño En mis pensamientos Aunque les parezca extraño De que ese es el que río de sangre De nuestros hermanos Esa sangre vino tinto De los venezolanos Yoko Ya está bueno de violencia Ya está bueno de miseria Ya está bueno de hambre Ya está bueno de guerra Moose Records Vamos a echarle bola de corazón La cajita musical Vamos a echarle bola a sacar A Venezuela en alto, men La cueva del alza Vamos a echarle bola a sacar La cajita musical Vamos a echarle bola a sacar La cajita musical Vamos a echarle bola a sacar